Hola, hola, hola Hello, hola, hola ¿Cómo estáis, florecillas de primavera? Hay momentos de nuestra vida en los que queremos decir Cumpleaños, santos, comuniones para el día de la madre Bautizos para el día del padre Oda, el día de los enamorados, aniversarios, etc. No siempre estamos incondicionados de hacer regalos super grandes Sin embargo, yo creo que siempre podemos hacer regalos que lleguen a la patata Y qué mejor manera de hacerlo que dándole nuestro toque personal a los regalos que hemos comprado En este vídeo voy a enseñaros cuatro ideas Yo he puesto tres dedos En este vídeo voy a enseñaros cuatro ideas Siento que sí estoy Para hacer bolsitas en las que metemos nuestros regalos Ya sabéis que cuanto más detalle y más cariño le ponemos un regalo Pues más gusta No me quiero entretener nada de nada Así que vamos directamente a ver cómo se hacen estas cuatro ideas Alí Para la primera idea vamos a necesitar Cartulina blanca Regla Lápiz y goma Tijera Lana o lazo Algo para abrir agujeros Pintura acrílica Pegamento Mejor en barra Y sellos Que en la caja de la descripción os dejo el enlace para que aprendáis a hacerlo En primer lugar vamos a coger la cartulina Y vamos a marcar en una dirección 7, 7, 7, 7 y 2 centímetros Y en la otra 7 y 14 Vamos a trazar todas las líneas Y vamos a recortar Al final nos quedará algo así Por la otra cara vamos a usar nuestros sellos y pintura acrílica o témpera Para dibujar el patrón que más nos guste Galletas y corazones Lunaritos Vaya lo que se os ocurra No hace falta que llegue hasta abajo Ya que esta parte será la base Recortamos esta esquinita que no nos hace falta Y separamos los cuadrados de esta manera Ahora vamos a doblar por todas las aristas del dibujo Y con pegamento Vamos a ir pegando los pliegues Es mucho más cómodo el pegamento en barra Pero a mí sí me ha gastado Cuando ya la tengamos montada Lo que vamos a hacer es presionar a los laterales Para que se doble de esta manera Es muy fácil Y ahora le hacemos unos agujeros Por los que vamos a pasar nuestra lana Solo nos queda hacer el lazo y recortar lo que sobra Aquí está nuestra primera idea Muy sencillita de hacer y queda preciosa Además usando los sellos podéis hacer el estampado que más os guste Para nuestra segunda idea vamos a necesitar Este papel que está de moda ahora Que parece como de cartón Regla, tijera, lápiz y goma Cordón Y una de estas como la de las tartas pero en chiquitito Y si queréis podéis usar etiqueta Por último pegamento Marcamos las dimensiones que estáis viendo en la imagen En sus respectivas direcciones Y señalamos las líneas igual que en la idea anterior Vais a ver que de adelante son todos los pasos muy parecidos Recortamos Quitamos la esquinita que no nos hace falta Marcamos todos los dobleces Y separamos todos los cuadraditos de la base Vamos a pegarlo todo perfectamente Ya os digo que es más fácil con pegamento en barra Y marcamos de esta manera Los laterales más pequeños Colocamos en el centro nuestra blonda Y abrimos un par de agujeros Por los que vamos a pasar nuestro cordón El mío es muy fino así que le he dado unas cuantas vueltas Añadimos una etiquetita Y cerramos con un lazo A mí me gusta añadirle algo escrito Pero esto ya es a gusto de cada uno Y este es el resultado final Esta idea me parece que está muy de moda Para nuestra tercera idea vamos a necesitar Cartulina blanca Tijera Lápiz y goma Regla Algodón Lazo Un cascabel Acetato Papel de forro de libro O algo así transparente Y pegamento Marcamos las dimensiones que aparecen en la imagen Dibujamos todas las líneas Y ahora vamos a añadir Una pestañita más En la parte de arriba De 3 cm por 9 Recortamos y este es el aspecto que va a tener Quitamos como siempre la esquinita que no nos gusta Y ahora vamos a dibujar en esta parte Una especie de ventana Vamos a recortar el papel Y con pegamento vamos a fijar un poco Del papel transparente que hayáis elegido Esto va a dejarnos ver el contenido de la bolsa Marcamos todas las líneas Separamos los cuadraditos de la base Y pegamos como en los casos anteriores Por último señalamos los dobleces de las esquinas Y ahora lo que vamos a hacer es Marcar el tamaño de nuestra solapa Y yo voy a dibujar la cabeza de una ovejita Podéis elegir el animal que queráis Le voy a dar un poco de color A borrar el lápiz que sobra Haced esto hasta que tengáis un resultado que os guste Recortamos Y con un poquito de pegamento lo fijamos a la solapa Igualmente con una gota de pegamento vamos a poner el cascabel Y un lacito El toque final es hacer una bolita de algodón Y pegarla a la parte de atrás a modo de cola Y listo La verdad es que esta es mi idea favorita Para que os voy a engañar Me parece súper bonita Y podamos ver lo que queda dentro de la bolsa Podéis regalar ropa interior Podéis regalar dulces Lo que más guste Y para la última idea vamos a imprimir La imagen que os he dejado en la caja de la descripción En el tamaño que más guste Tijera Regla Y pegamento Recortamos muy bien la imagen Y doblamos por todas las aristas Este ya está muy bien Si no tenéis demasiado tiempo para preparar la sorpresa Y la podéis imprimir en diferentes tamaños Pegamos la caja Y ya la tenemos lista Podemos meter algún detallito dentro Y cubrirlo con ominolas O con palomitas En la caja de la descripción os dejo Esta otra imagen que me parece que está muy chula también A mí realmente la que más me gusta es la de palomitas Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestra idea favorita La caja cuadrada número 1 La bolsita de cartón número 2 La bolsita de oveja número 3 O la caja de palomitas número 4 Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Que sea así le da el dedito arriba A esto le pégate las palomitas Si hacéis alguna de estas ideas Por favor, por favor, por favor, por favor Subid una imagen Y etiquetadme en alguna de mis redes sociales Que os la dejo en la caja de la descripción abajo Y me hace mucha ilusión Últimamente estoy súper contenta Porque estamos como muy en contacto Estoy hablando como mucho de vosotros por Facebook Por Instagram Y que me gusta un montón Que no tengo que estar mucho más cerca Y no sé, me animáis Que son muy bonicos No dejéis que pase el día de las madres Y decirle a vuestra madre lo mucho que le queráis O bien con alguna de estas ideas O bien con este otro vídeo En el que podáis ver variedades para regalar Estoy muy contenta Que os quiero un montón Que somos muchos Y que, en fin Que esto es de su vida, hombre Que os quiero Y también podáis pinchar Sobre esta extraña imagen Que os llevará a un vídeo Que será Será Si no estás suscrito No te preocupes Todavía está a tiempo Y a gratis Y todas esas cosas Solo tenéis que pinchar en este botón O también podáis pinchar Abajo Donde pone Suscribirse Y se lo acaban de hacer ¡Bienvenido a una florecilla de primavera! Y si ya era una florecilla de primavera ¡Chao! ¡Chao!